A partir de las 8 horas de este miércoles, el Paso Jama se encuentra habilitado desde Chile a Argentina para todo tipo de vehículo. El tránsito de los automóviles será escoltado por carabineros y la dirección de vialidad de la provincia de Enloa. Por las nuevas zonas que se originaron el fin de semana, el Paso Jama estuvo cerrado, pero hoy día a las 8 de la mañana se habilitó hasta las 15 horas para permitir la salida de los vehículos que estaban en San Pedro de Atacama, aproximadamente unos 150 vehículos, camiones en su mayoría que iban saliendo hoy, hasta las 15 horas. Mañana se va a habilitar nuevamente, pero para los vehículos que vengan desde Argentina hacia Chile. Aunque la situación está volviendo a su normalidad, las precauciones son necesarias, sobre todo en elegir cuidadosamente los pasos habilitados. Eso, bueno, y las precauciones del caso, desde luego, no hay que aventurarse a pasar por caminos que no están habilitados, por caminos que no están autorizados, etc. Hasta el momento no se vislumbra un nuevo frente de mal tiempo para la zona. Sin embargo, el llamado es a cuidarse de las bajas temperaturas. Así que no debiéramos tener mayores novedades, salvo las temperaturas, que en Ollagüe van a estar en menos 4, una máxima de 15 y en Calama y San Pedro de Atacama una mínima de 3, una máxima de 24. Por ahora el paso 5, ruta CH23, permanece cerrado por acumulación de nieve y Ollagüe se mantiene transitable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!